Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo retito de footdraft y vamos a probar de hacer el mejor footdraft solo con franceses ya sabéis que suelen ser los más chetados, llevan 3 o 4 años que bueno, los franceses están on fire yo me acuerdo que antiguamente eran los brasileños pero bueno, Francia en que saca jugadorazos y que en el FIFA están rechetados pues tenemos CaliTi de la Maison, nunca mejor dicho además, el máximo exponente ahora mismo del fútbol francés no es Kylian Mbappé es Karim Benzema, después del gol de Panenka de ayer ya, pues bueno me callo, falló dos penaltis el fin de, llega ayer de locos, de locos lo de Benzema pero bueno, si eres del Barça pues te tienes que aguantar y tienes que ver lo que hace que es maravilloso para el fútbol, no para un aficionado al Barça pero bueno, es lo que hay, desde aquí, nada, Benzema, sería demasiado bueno así que nada chicos, vamos al lío, vamos a hacer un par, a ver si conseguimos el 100 de química y buena valoración y a ver que sabes compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com es tu página ya sabéis que con el código PUMUS tienes un 20% más de puntos bueno McBoys, ya estamos por acá, pagamos con la ficha 4, 2, 3, esta me gusta, eh voy a coger mi formación de este año, va vale, empezamos con un francés, dos, voy a coger a Coman porque nos lo pone de lateral Dembélé es que nos puede salir el el FUTFANTASY, así que bueno de hecho, molaría que saliese aquí uff, bueno, Antoine Griezmann, chicos bien, 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 bien lo vamos a ir haciendo de volado, eh rapidito, aquí en el Kunku la verdad, otro otro tío que este año está bueling, ojo Claude Maurice en Kunku y Benzema, cuidado, eh vale, aquí ya complicated, cogemos a De Bruyne que marcó ayer Fomen también marcó, la verdad que 7 goles, eh, vimos, 7 goles aquí cogemos a Rodri, estamos haciendo un poquito un poquito de de esto diría yo, como digo yo de Manchester City bueno, en Edombele lo ponemos por acá y maravilloso y esto aquí y esto aquí y bueno, ya está, da igual venga va, no cambien más cosas venga, lateral derecho francés cogemos a Joe Gómez mismo Joe Gómez, que vamos, no lo pondría de lateral ni aunque sea esa carta de lateral no lo uso de lateral vale, aquí Saiz para tener Premier para ir compenetrando por ahí francés por favor ahí está Upamecano otro exponente del fútbol francés maravilloso portero pues nada es que portero portero sí que andan complicado bueno, tiene a Maignan Lafon pero es que Lloris, 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 Lloris Lloris Forster Hollywood chicos, que nos da química va venga va dame a Lloris aquí no te compliques madre mía tío o Black por medio chicos el portero nos la va a liar vale, vale, vale tenemos a Santa Claus que lo podemos ir poniendo por aquí sé que baja la química sé que tal pero bueno hay que ir añadiendo esos jugadores franceses Palomino mismo chicos Palomino ojo Fibre uh Chuameni Chuameni chicos Chuameni yo he visto el Fibre pero es que Chuameni Chuameni vamos a quitar a ese men vale ojo bueno Genduzzi Genduzzi o Beretout voy a coger a Beretout porque es MCD chicos Fernandinho vaya caño que te comiste ayer hijo mío vaya cañito que te que te hizo mamar Vinicius ay 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 aquí no aquí Diego Goyota para la valoración vámonos francés por favor bueno Phil Foden oye el City no sé llevamos tres jugadores del City ahí a tope buscando francés he sacado tres del City ay no voy a engañar me gustaba que fuese ganando el City me gustó que ganase el City pero oye 4-3 lo veo bastante bastante remontable por parte del Madrid eh human cancelo otro del City madre mía madre mía venga va claro Vinny golazo de Vinny no puedo decir otra cosa golazo espectacular de Vinicius metió un gol macho se corrió todo el campo ahí vale vale Teo bien 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 vale 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 nos queda uno chicos o sale aquí algo o vacío espectacular francés chicos no me ha gustado Anthony Blake el mago vale pues no lo hemos conseguido la primera nos hemos quedado uno cogemos al al tucaferretti chicos nos hemos quedado a uno eh vamos a ir a por el segundo a ver si lo conseguimos 10 bueno bueno chicos vamos a ver vamos a ver el tiro del cable y hacemos otro a ver que tal venga chicos vamos a por el segundo a ver a ver 3-4-3 línea a ver si con esta conseguimos por lo menos 11 franceses empezamos mal no fatal o sea muy mal o sea si Messi juega en Francia pero no es francés pero que es esto tío Cristiano y Messi en el mismo footdraft ojo Terrier vale maravilloso chicos vale 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 ya tenemos uno bien 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 aquí el segundo no Huminson vamos a este cambio por si acaso bim pam vale va a estar complicado eh va a estar complicado porque yo creo que cada vez les cuesta Kevin Debrainer vuelvo y repito en el primero ha salido mucho City y en este va a salir también mucho City o que oye pues nada saca chicos saca saca oye Evans que pasa tío donde están los jugadores franceses y es lo que más sale consa bueno pues nada uno chicos ojo indica Lucas Lucas Hernández Lucas Hernández lógicamente venga va a llorís comportate no tío O'Black venga cogemos a O'Black eh vale dos dos de de once bien bien uff que bien ahora chicos voy a coger a a Sommer porque Sommer nos da aquí con Lucas bueno dos franceses muy bien ojo Klaus tres chicos vale lo ponemos ahí que nos da con Messi llevamos tres franceses eh de locos cuatro cuidado 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 que se viene cuidado que se viene chicos se viene la remontada otro vale cinco perfecto intentamos a este y bueno bueno no se no se no se vale 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 bien 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 venga va estoy por este y ahí muy bien muy bien vale nos quedan cuatro cinco y tenemos siete cuidado eh Chucky vale Mendy a ver no es lo mejor de lo mejor porque para la química complicadísimo pero bueno me va fuera de este mismo vale lo dejamos ahí a Mendy maravilloso Mendy en el MC ojo Lemar ojo Dembélé vale vamos a coger a Dembélé por la posición porque M&I ya tenemos cogida así que cogemos aquí nos quedan dos eh cuidado con eso eh cuidado 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 3 3 3 nos quedan 3 ah chicos Carlitos Vela con el Chucky vale quedan 3 y tengo que sacar 3 3 de 3 ¿lo creéis? yo no vale no hay más sin más sin más oye me están robando chicos Evans y el último chicos francés por lo menos Adam chicos Adam Motorola pues nada fatal ¿no? 3 8 hemos llegado 8 en el anterior 10 está complicado hacerlo el entrenador vacío espectacular cogemos Hansen Hansen tool este mismo y bueno ya veis que es súper complicado footdraft imposible antiguamente pues te los hacías súper fácil porque empezabas a pillar franceses el algoritmo del juego detectaba que cogías franceses y te iba dando jugadores franceses pero bueno aquí se ve que no eh lo dejamos por aquí footdraft imposible no lo hemos conseguido y nada espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un like si es así que os suscribáis al canal y nos vemos chao chao chao